No, contento en lo personal. Me seduzco un poco la planificación que tuvieron ellos cuando nos reunimos para hablar. Las ambiciones que tiene Kilme para lo que es la temporada y la siguiente, ¿no? Porque Kilme está haciendo un proyecto con ambiciones de poder disputar la Copa del País. Así que vamos a tratar de hacer un buen campeonato y podamos tener esa posibilidad y tener calendario para todo el año. Nosotros te conocemos de jugar en Alianza cuando llegaste acá, pero ¿cuáles son los antecedentes anteriores? No, antes de venir a Alianza yo estaba un tiempo y un tiempo sin jugar, pero en lo que es tema profesional estaba... El último fue Progreso, pero anteriormente había jugado en Brasil. También había pasado por Fene, por Bellavista, por Cerro. Y mi inicio acá en el fútbol uruguayo fue en Central Español, ¿no? Donde debuté con 15 años y 10 meses. Una anécdota que quedó porque fue, junto con el Patito Aguilera, uno de los jugadores más jóvenes a jugar en el fútbol profesional de Uruguay. Bueno, pasó la etapa de Alianza. ¿Algo para agradecerle al club de Alianza también que te dio las puertas en Florida? Por supuesto, yo más que agradecido a lo que es la gente de Alianza y el pueblo del 25 de mayo. Siempre me trató a mí y a mi familia con un cariño muy grande. Pero yo tenía otras ambiciones para esa temporada. Quería poder tener la posibilidad de discutir cosas importantes. Y buscaba un desafío personal para mí, donde tomé la decisión de cambiar de equipo. Tuve otro llamado de otro cuadro, pero no se concretó. Y Químez me buscó y me planteó su idea de juego donde más me sedujo. Y bueno, espero que podamos hacer un gran año y que nuestros deseos y expectativas de inicio se puedan concretar en el final. Muchas gracias y muchos éxitos. Un saludo grande a todos.